41 minutos, como lo anunciábamos antes de la pausa, senadora Clara López, bienvenida a Blue Radio, mil gracias por atendernos. Camila, muchas gracias por invitarme. Mire, una de las cosas que sucedía o que veníamos conociendo en estos dos años es que el pacto histórico, que es una sumatoria de varios partidos y movimientos chiquitos, querían volverse un partido único con miras a las elecciones del 2026 y había unos que decían que sí, otros que decían que no, y parece que hubo humo blanco este fin de semana. ¿Sí se van a convertir en un partido político para las próximas elecciones? Camila, el pacto histórico fue fundado por una veintena de partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales en febrero de 2021. Cuando nos inscribimos para Congreso y Presidencia, el pacto histórico de todos esos grupos, solamente cinco partidos tenían personería jurídica, quienes fueron los que conformaron la coalición para las elecciones. Esa coalición ya no puede presentarse en el 2026 por cuanto se supera el umbral del 15% para conformar coaliciones por haber sacado una votación bastante superior. Entonces, estamos en el dilema de la conformación de un partido unitario, no lo llamamos único, por cuanto tenemos que ver cómo se va a conformar esa organización política. Hay quienes pensamos que es muy importante la unidad, no nos podemos seguir dispersando como ha sido la tradición de la izquierda, pero la camisa de fuerza de un partido en que todo el mundo se disuelve y las personerías jurídicas dejan de existir, en algunos sectores presenta inconvenientes y muchos se están mirando, por ejemplo, lo que ha hecho Uruguay con el Frente Amplio, muy exitoso por más de 50 años, en que se han podido coaligar partidos y movimientos desde la democracia cristiana en el centro hasta los tupamaros en la muy izquierda. También son unas 30 organizaciones. Entonces, nosotros pensamos que un partido solo, uno, único, puede no satisfacer las condiciones de autonomía que exigen algunos, y por eso estamos examinando distintas formas de organización, pero siempre con un principio y una voluntad unitaria, que es que vamos a ir alrededor de una sola candidatura presidencial en el año 2026. Pero, doctora Clara, si usted, como no lo explicó, la normatividad no les permite que puedan repetir este tema de la lista única del Pacto Histórico, en donde se sumaron los diferentes partidos con sus personerías jurídicas distintas. Si apoyan una única candidatura presidencial, eso me queda claro, pero entonces, ¿cómo harían para el Congreso? ¿Cada partido tendría su propia lista aparte? ¿Si no logran unirse en una sola colectividad? No, cada partido no, pero sí se pueden armar distintos grupos. El Pacto Histórico tendría que, los cinco partidos, unirse y disolver sus personerías jurídicas. Que, perdóneme, la interrumpo ahí. Esos cinco partidos del Pacto Histórico, ¿cuáles son? Son Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, ADA, y ¿quién más? Colombia Humana, Corno, UPA, Partido Comunista. Pero, ¿esos partidos sí estarían dispuestos a generar un solo partido que fuera el Pacto Histórico? Pues yo creo que en eso es en lo que están. Esas son las discusiones que se están adelantando. Y seguramente, en las asambleas y convenciones que están programadas de aquí a fin de año, algunos tomarán la decisión de disolverse y organizarse en un solo partido. Otros posiblemente no lo hagan, pero pueden coaligarse otros sectores. Recuérdese que siempre son bastantes los partidos que ya estamos en la égida del Pacto Histórico. Está el Partido Comunes, está el PTC, está Esperanza Democrática. Hay varios sectores del Frente Amplio que también están en disposición de buscar acuerdos. Entonces, estamos en eso. Por eso, hemos tomado la decisión en un seminario que se hizo el día de ayer, de toda la bancada del Pacto Histórico, de organizar un gran seminario para discutir las alternativas, para mantener viva la idea unitaria y para, desde luego, buscar acuerdos. Yo creo que un acuerdo político está a la orden del día y eso es en lo que vamos a trabajar después de ese seminario en que escuchemos todas las voces, todas las opiniones y todas las alternativas. Senadora, esta idea, como lo decía Camila, viene consolidándose y conformándose desde hace rato y justamente aquí hemos hablado con algunos representantes de partidos que de pronto son un poco más escépticos con la idea de unirse. Le pongo, por ejemplo, el partido MAIS o la UP por aquello de perder la personería jurídica. ¿Ustedes han hablado con ellos y están dentro de esta idea? Pues mire, hay, hasta donde yo entiendo, pero pues todavía no se han tomado decisiones, hay un núcleo central compuesto por la UP, Colombia Humana y el Polo Democrático que estarían en la voluntad de unificarse en solo partido del Pacto Histórico. Hay otros sectores independientes que pensarían que no harían parte del Pacto Histórico, pero actuarían hermanados con el Pacto Histórico en función de un proyecto político que nos une. Pero todo eso está todavía sobre la pizarra y en el borrador. Lo que sí es correcto es que haya un acuerdo político. Porque hay unos que dicen, no, es que los que se queden por fuera del pacto se van a morir políticamente. Eso puede ser. Pero hay muchas personas, muchos sectores que piensan que esa autonomía a la que renunciarían, renunciando a la personería jurídica, no estaría de acuerdo a sus ideales, a su programa, pero eso no quiere decir que no hagamos todos parte de un mismo proyecto político que por encima de todo vamos a defender. Pero entonces le voy a hacer resumen para ver si me queda claro, doctora Clara López, en lo que están y los planes que están trabajando con Mirasal 2026. La UP, el Polo Democrático y la Colombia Humana muy probablemente sí terminarán en un solo partido político, que no tengo ni idea cómo se llamará, pero será un partido político de izquierda que apoyará un candidato en particular y que continúe el proyecto del presidente Gustavo Petro. Los otros partidos o colectividades que hacen parte del pacto histórico seguirán ellos con sus personerías jurídicas y con sus movimientos en donde puedan entregar avales y recibir la financiación que les provee el Estado por esa actividad y irán en una lista aparte en el Congreso, tendrán la posibilidad de entregar apoyos a alcaldes, gobernadores y demás, o congresistas, pero estarán con ustedes en el apoyo al candidato presidencial del 2026. Es decir, juntos sí, pero no revueltos. En la administración, digamos, política de entregar apoyos y avales directamente a las personas que hagan parte de la colectividad. ¿Ese es un poco como el resumen de los acuerdos a los que han llegado? Bueno, todavía no hay acuerdos, pero ese sería un resumen de lo que yo estoy viendo. Ok. Puede que haya otras personas que tengan otras visiones, pero en ese proceso nos estamos acordando, seguimos conversando, y yo creo que el primer gran evento va a ser este seminario para hablar ya concretamente de qué opciones tenemos, cómo sería y cuál sería el acuerdo político, porque yo creo que de todas formas, sea cual sea la forma o las formas que tome este proceso, tiene que haber un proyecto, un acuerdo político de continuar con el proyecto unitario que llevó a Gustavo Petro a la presidencia y darle continuidad a su programa de gobierno, que es nuestro programa de gobierno. Usted ha dicho y usted lleva muchos años en política y tiene mucha experiencia en hacer política dentro de la izquierda colombiana y bien ha manifestado que la izquierda pues no puede estar dividida como siempre ha estado, tiene que unirse y tiene que trabajar en conjunto si quiere permanecer en el poder. Sin embargo, fíjese que recientemente aquí en estos micrófonos el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, criticó muy duro al comisionado de paz, Oti Patiño, y lo retiraron de su rol como negociador en Buenaventura con los chotas y los espartanos. Esa crítica, por ejemplo, de Alejandro Ocampo a Oti Patiño o la remoción de la ministra de Agricultura y de Educación que son del Pacto Histórico como representantes en el gabinete pues muestran como si hubiera una fisura dentro de la izquierda con el propio gobierno. ¿Esto que usted está planteando puede ser posible con estos escenarios que yo le acabo de describir? Que son clarísimos de cosas que han venido pasando que no les permite estar unidos del todo. No, totalmente unidos. Lo que pasa es que no estamos exentos de que haya desaveniencias, pero en nuestro respaldo al gobierno del presidente Petro hay total unidad y hay total fortaleza. Ni más faltaba que hubiese siquiera fisuras. Desaveniencias sí, declaraciones desafortunadas también. Eso pasa, somos muchas personas, pero por sobre todo pues estamos unidas bajo un proyecto político que está por encima de esas desaveniencias que desde luego se dan y desde luego se arreglan. Congresista López, pues entendiendo que históricamente la izquierda colombiana ha estado muy dividida, pero que hay una unidad de criterios. Como usted nos ha venido diciendo, ustedes han discutido sobre las líneas éticas de esa unidad o de esa unión que ustedes están planteando, porque en este momento hay una serie de investigaciones contra algunos personajes. Hoy, por ejemplo, se discute sobre violencia contra la mujer. Entonces, quisiera que nos comentara si eso de las líneas éticas lo han debatido entre ustedes. Sí, lo hemos debatido y también vamos a hacer un seminario específicamente sobre ese tema, porque lo que queremos aclarar y nos parece oportuna su pregunta en ese sentido es que, como lo ha dicho el presidente Petro, nosotros siempre hemos sido característicamente propicios a acusar a nuestros contradictores en los casos de corrupción y pensábamos que éramos inmunes. Pues no, resultó que no somos inmunes. La corrupción no tiene color político ni partido político y tenemos que reforzar no solamente nuestro pacto ético, que es muy profundo, los dineros públicos, como decíamos, son sagrados, sino que tenemos que tomar acciones tanto preventivas como curativas. En materia de las preventivas, vamos a hacer un seminario para estructurar cómo nosotros como parlamentarios y más ampliamente los partidos y nuestra militancia puede colaborar en la prevención de todos los actos de corrupción y en su denuncia en los casos que se lleguen a presentar. Desde luego estoy hablando de un cuidado muy grande frente a nuestra propia militancia y nuestra representación en las corporaciones públicas, en el gobierno donde se dé. Y en segundo lugar, abrir los canales de denuncia ciudadana para que nosotros podamos tener no solamente los ojos nuestros, sino los ojos de la ciudadanía colaborando en este proceso de prevención, denuncia y desde luego unirnos a la colaboración con las autoridades judiciales y desde luego nuestro respaldo para que tomen las decisiones de la manera más diligente y más contundente posible. Porque la corrupción está corroyendo nuestra democracia y nosotros pensamos que ya llegó el momento en que todos los partidos, todos, absolutamente todos, pongamos eso como uno de los puntos, al lado de la eliminación de la violencia como instrumento para hacer política, como bases de común acuerdo para un gran acuerdo nacional. Hablando de corrupción, pues el escándalo en el que ahorita está inmerso exfuncionarios del gobierno, pues no es menor, incluso pues ya hay exfuncionarios confesos y pues Olmedo López militó en su partido. Usted misma ha aceptado que hizo en un momento política con él y le quería preguntar por la responsabilidad política que de pronto se le puede atribuir a usted de muchos años militar con una persona que terminó siendo el eje del mayor escándalo de corrupción en este momento del presidente Gustavo Petro. Si usted, ¿qué referencias tenía el señor Olmedo López antes de que entraba el gobierno? Pues absolutamente buenas. No tenía ninguna mala referencia de él, pero desde luego uno asume cualquier responsabilidad política a que haya lugar como lo ha hecho el señor presidente de la República. Yo he militado en las filas del Polo Democrático Alternativo también con otras personas que han sido involucradas en casos de corrupción y en todo momento he pedido el debido proceso, pero también la contundencia de la justicia. Y quiero decirle que al igual que con los delitos de sangre que no existen, pues los delitos de militancia tampoco. El hecho de que uno coincida en un partido político no hace que uno ni tenga conocimiento previo ni esté en condiciones de tratar de tapar cualquier mala actuación, todo lo contrario. Nosotros tenemos que proteger nuestras instituciones, tenemos que proteger nuestros partidos, tenemos que recuperar credibilidad y legitimidad ante la comunidad. Entonces no, yo pienso que ese delito por asociación me parece que es peligroso porque lleva a una cacería de brujas. No, pero yo de ninguna manera estoy asociando eso y claro, en una democracia liberal los delitos siempre, siempre son individuales. Ahí estoy con usted. Pero pues usted hizo política con él y usted lo acepta y le quería preguntar si de alguna manera él llegó al gobierno por esa cercanía en el pueblo democrático y me parecía pertinente la pregunta de si en todos esos años de Olmedo López en el pueblo pues nunca hubo nada sospechoso, no hubo nada que reprochársele o la primera vez que hizo algo de corrupción pues fue precisamente cuando fue el director de la UNGLD en este gobierno. Pues yo no tengo ningún conocimiento de ninguna actuación mala o corrupta de Olmedo López durante su militancia del polo democrático alternativo y como usted dice, yo hice política con él, él era el coordinador de polo en Antioquia y sin lugar a dudas pues no tenía ningún antecedente reprochable y quiero decirle que como los delitos por asociación también vienen de que porque uno hizo política con él uno lo recomendó yo tampoco lo recomendé ni tuve nada que ver con su nombramiento. Pues es la doctora Clara López hablando precisamente de los planes de lo que se discutió este fin de semana de cómo los partidos políticos que hacen parte del pacto histórico pues están ya estructurando un camino con miras a las elecciones del dos mil veintiséis para poder continuar con ese proyecto político que lograron llevar a la casa de Nariño hace dos años. Doctora Clara López, gracias por atendernos por su tiempo y quedamos pendientes entonces de la fecha de ese seminario. ¿Ese seminario ya tiene fecha o todavía no han podido cuadrarla? No, tenemos tres seminarios y las fechas están por ser acordadas porque necesitamos que esté en la bancada en pleno en cada uno de esos seminarios. Seguramente van a ser los jueves en la mañana pero estamos en las consultas para garantizar máxima asistencia. Pues doctora Clara López del Polo Democrático, gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blu Radio. A usted por invitarme y por darme este espacio tan importante para expresar mis ideas. Muchísimas gracias. Un saludo especial. Son las once de la mañana, cincuenta y ocho minutos.